Atención que no todo es internet, no todo es inteligencia artificial, sino que tenemos ahora lo que se llama el avance de la web 4.0 o web 5.0, que se va avanzando a lo siguiente. Nos dicen, cuando tú vayas o accedas a internet, ya no habrá necesidad ni siquiera de que escribas o lo digas por voz, porque lo que tú deseas ya te lo va a decir el buscador. Y esto es la mezcla de inteligencia artificial con el buscador Google, por mencionar alguno de ellos, que ya se ha anunciado. Así que, ¿hacia dónde va? Nuevamente, uso responsable. Se está hablando ya desde hace unos años, por aquí en Europa y concretamente en España, de los derechos digitales, en los que se está hablando de desconexión. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos hiperconectados, estamos hiperescaneados, como dice el doctor Carlos Cano, hiperescaneados, ya saben qué queremos e incluso pueden crear vía manipulación cognitiva, pueden crear unos supuestos deseos que nosotros no tenemos, pero como estamos inducidos por la inteligencia artificial, nos predicen el supuesto capricho y ya nos dicen, incluso me he adelantado y he ordenado la compra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!